Primera vez que pasa, ya empezó. Estamos en vivo. Estamos esperando que se iniciara la conexión. Buenas tardes a toda Venezuela y a nuestros hermanos y hermanas del mundo que nos ven. Tarde del 19 de mayo, sábado. Está cayendo la tarde aquí. Bien bonito. Son las 6 y 44 minutos. 6 y 44 minutos de la tarde, Silvia. Bienvenida. Gracias. Aquí estamos a pocas horas del gran día, el 20 de mayo. A menos de 12 horas para que se abran los centros electorales y el pueblo vaya, como siempre, con alegría, con conciencia ciudadana, con fuerza cívica, vaya a expresar su voluntad, a elegir presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en Venezuela, aquí en nuestra patria. Precisamente, menos de 12 horas. Estaba recordando ahora, estuve supervisando las obras del gran estadio de béisbol que estamos construyendo, ya va para la fase final de construcción, para 36 mil plazas, aquí en esta zona del sur de la ciudad, en la rinconada, en Caracas, al sur de nuestra amada capital. Y de allí me vine a una reunión con el alto mando político y el alto mando militar a ver todos los detalles, los ajustes, para que la jornada sea en paz, como debe ser, una jornada en paz. Estábamos detallando, fíjense ustedes, Venezuela en nueve meses y medio, nueve meses y medio, como la película, ha hecho cuatro elecciones. 30 de julio, la Asamblea Nacional Constituyente, enfrentamos conspiraciones, plomo, barricadas, quemaron centros electorales, mataron funcionarios electorales, quemaron material electoral, sitiaron pueblos enteros, y el pueblo salió a votar con un coraje y una valentía de una Venezuela heroica, de verdad, como se llamó en su momento. Luego, el 15 de octubre fuimos a elegir en los 23 estados del país, en Venezuela se llama estado, no se llama provincia, ni departamento, la primera autoridad es el gobernador o la gobernadora. Fuimos a elegir gobernadora. Excelente. participación altísima, de más de 11 millones de votantes. Y el 10 de diciembre, apenas hace cinco meses, fuimos a elegir alcaldes y alcaldesas con el voto popular en los 335 municipios en que está organizada Venezuela. Ahora vamos a elegir la presidencia de la República y además los diputados de los consejos legislativos estadales de los 23 estados, todos los diputados y diputadas regionales. Y así vamos a cumplir el ciclo constitucional de renovación de poderes. 24 elecciones en 19 años. Venezuela está acostumbrada a votar, a decidir, a que se le consulte. El pueblo de Venezuela tiene una gran conciencia de defensa de su democracia. Tiene una gran dignidad en cuanto a la defensa de la identidad democrática, la cultura democrática del país. Verdaderamente es algo sorprendente. Sorprendente, Jorge Rodríguez, que me acompaña, compañeros, compañeras, sorprendente. Los niveles de conciencia, participación. Hemos tenido una campaña electoral ejemplar. Ni un incidente. 25 días de campaña electoral. Ha sido una campaña electoral masiva. Puedo decir, de todos los candidatos, todos han salido a movilizar a miles, a miles. Y en este momento hay un fervor en las calles por salir a votar mañana, a elegir, a decidir. En Venezuela el presidente lo elige el pueblo constitucionalmente, bajo la rectoría del poder electoral, el quinto poder de la nación. Y así va a ser dentro de apenas 11 horas y 45 minutos en que se abren los centros electorales para ver la magnífica participación de un pueblo que va a asombrar el mundo. La derecha intolerante, la derecha que aplica métodos de intolerancia ideológica y política anda como loca en América Latina calificándome a mí de dictador a Venezuela de una dictadura para justificar cualquier cosa. Están conspirando para ver si se produce algún hecho de violencia. Es la esperanza del imperialismo, lo denuncio, la esperanza del imperialismo y de la derecha intolerante, de la derecha extrema que gobierna en algunos países de América Latina es que en Venezuela en las próximas horas pase algo. Nada. Lo digo. Escúcheme bien. Nada. Ni nadie detendrá las elecciones presidenciales para que el pueblo elija presidente de la República Bolivariana de Venezuela de manera libre, soberana, secreta, universal en todo el país. Nada lo va a detener. Nada. A partir del lunes daré informaciones importantes de cosas y eventos que hemos logrado detener, neutralizar y desmembrar que tenía la ultraderecha en combinación con todos estos locos que gobiernan en algunos países y tienen una obsesión enfermiza con Venezuela. Le garantizamos al pueblo de Venezuela todas las garantías, valga la expresión, todas las libertades y todas las condiciones organizativas y logísticas y de seguridad para que vaya muy temprano a votar. Muy temprano a votar. Silvia, ¿cómo ves el proceso? ¿Cómo te sientes? Bueno, habiendo vivido, Silvia, ¿cuántas veces? ¿Cuántos procesos? ¿Qué percibes? ¿Cómo ves el futuro? 24 procesos con el de mañana y los hemos vivido todos intensamente junto al pueblo. Yo creo, como tú decías, a pesar de las amenazas, agresiones que ha habido y que pudiera haber, el resultado es todo lo contrario de lo que ellos esperan porque este pueblo es un pueblo de retos y es un pueblo que se acostumbró en democracia a decidir y a pesar de esas amenazas el pueblo la respuesta que le dará mañana 20 de mayo o domingo es que saldrá como siempre y con más fuerza saldrá a demostrarle al mundo a dar un ejemplo al mundo de que en Venezuela mandamos los venezolanos y las venezolanas de que en Venezuela no nos imponen presidentes somos nosotros somos nosotros los que elegimos a nuestros presidentes a nuestros dirigentes a nuestras autoridades en democracia con participación con alegría con esperanza porque eso es lo que hemos visto lo vimos en todo este tiempo de campaña vimos la ilusión la esperanza el amor en los ojos de la gente de las mujeres sobre todo las mujeres muy activas mañana el llamado es ese pues que la respuesta que le vamos a dar al mundo es que con el toque de Diana a las 5 de la mañana nosotros y nosotras vamos a salir a votar las mujeres vamos todas a llevarnos a los esposos a los hijos a los hermanos a los vecinos a votar esa es la demostración la mejor demostración fíjate tú Nicolás presidente que nosotros aquí en Venezuela antes en la cuarta república el sufragio era una obligación era obligatorio en la constitución estaba establecida la obligatoriedad para el voto muy importante y la gente no votaba no votaba porque no creía en el proceso después con la constituyente y el comandante Chávez impuso en la nueva constitución que el sufragio es un derecho es un derecho que se ejerce o no se ejerce y este pueblo lo ejerce de manera contundente voluntaria aquí a nadie se le obliga a votar porque es un derecho y la gente ejerce su derecho contundentemente y eso lo vamos a ver mañana al pueblo de Venezuela dando ejemplo de democracia de participación de libertad de independencia y de paz porque eso lo vamos a hacer en paz así es bien bonitos los comentarios profundos de nuestra primera combatiente Cilia Flores de Maduro excelentes comentarios en Venezuela el voto es voluntario constitucionalmente y los niveles de participación son altísimos usted vaya a votar por quien quiera en todas las embajadas y consulados están abiertos si quiere votar en el exterior vote con amor siempre yo le pido como nos pide aquí fíjate aquí nos escribe con su permiso Andrea Andrea aguante Maduro aguante Venezuela pueblo ejemplo para América Latina democracia para Venezuela Venezuela te saludamos desde Brasil aquí uno dice eres un recontra maldito Yanay Beilín Mariño Yanay es contigo ven acá porque tú maldices tú no sabes que el que maldice se le regresa la maldición porque el odio si podemos ir en Venezuela cabemos todo porque te dejaste envenenar donde están los líderes que te envenenaron a ti todos viven en el exterior se fueron para el exterior y donde estás tú seguramente que Dios te perdone el que puede perdonar las maldiciones es Dios que Dios te perdone y le pido bendiciones a Dios para ti y para tu familia y pido bendiciones para toda Venezuela porque de bendiciones de amor está hecho el camino para nosotros llevar adelante a nuestro país con las dificultades que hoy tenemos con las dificultades que tenga el país más adelante todos los países tienen problemas todos los países tienen dificultades y nosotros las enfrentamos con un criterio socialista cristiano revolucionario muy acertado todo lo que es el comentario que nos hace por aquí nos envía un saludo coxera creo que está escrito desde Rusia correcto un saludo presidente saludo desde Rusia becarios de la fundación Gran Mariscal saludo desde Honduras te queremos Ávila Herrera me dice señor presidente mi nombre es Jesús Guedes le mando saludos Jesús Guedes necesito tu ayuda ya te van a llamar Jesús perfecto María Quintero mañana como siempre el eterno comandante nos bendecirá con la lluvia bueno aquí le tengo algunas informaciones atención atención me dan el reporte meteorológico de Inamep para el día domingo 20 de mayo se estima mayores probabilidades de lluvia en las primeras horas de la mañana en los estados Apure y Amazonas en la mañana pendiente va a caer su lluvia después al mediodía se estima que se aproxima el país la primera onda tropical de la temporada va a entrar por oriente entonces se estima lluvia en los estados del Tamacuro Sucre Monagas y al final de la tarde Anzuate Guiguarico y Miranda esta es la primera onda tropical vamos a estar pendientes Silvia yo lo dije en la campaña quien tenga un paraguas pendiente arreglelo verdad quien no tenga paraguas que consiga o en un periódico un poncho como se llama esto un plástico o como me respondieron en Barquisimeto en el acto de Barquisimeto si Chávez se mojó también me mojó yo también me mojó yo preparémonos yo le recomiendo a todos los venezolanos votar tempranito 5 de la mañana ir a votar todos bien tempranito a mañana estamos votando por la democracia por la independencia del país porque respeten a nuestro país por hacer respetar a nuestra democracia y además si no eliges tú quien elige por ti aquí no se ve en la historia de Venezuela ni de la humanidad Jorge que es experto en procesos electorales no se conoce que se elija un presidente con el no voto no voto no voto y sale un presidente eso no existe se conoce que se elige un presidente con el voto y nadie se debe meter en la vida de Venezuela nosotros no nos metemos en la vida de nadie hay elecciones en Colombia en México en Brasil y no nos ponemos nosotros a pontificar no que entonces tiene que ser así si no es así no la reconozco no vale no sea ridículo es Venezuela yo decía quien elige presidente de la república en Venezuela un golpe de estado que aparezca un día un golpe de estado y si eligen una junta de gobierno y gobierna de Venezuela usted se la calaría digo yo sea de izquierda de derecha independiente centro no verdad quien elige presidente de la república en Venezuela quien la embajada el embajador gringo se la pasa conspirando que tiene a la embajada como un centro de conspiración contra la democracia la libertad y la tranquilidad de Venezuela quien elige presidente de la república el gobierno de los Estados Unidos dice cuando elegimos o no elegimos ni que fuéramos una colonia el gobierno de Bogotá no lo elegimos nosotros lo elegimos nosotros libremente ay mañana sale usted a votar y lo que elija el pueblo santa ley amén acatados por todos como debe ser acatados por todos elegir decidir ejercicio de la soberanía 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 son conceptos constitucionales conceptos de la democracia moderna la soberanía reside en el pueblo e intransferible y una de sus formas ejercicios a través del sufragio para elegir sus autoridades Venezuela tiene legítimas todas las autoridades es lo que no entienden los conspiradores nos tratan como dictadura y somos una democracia plena bueno está bien sigan mintiendo la mentira tiene patas cortas que dicen ¿verdad? la mentira es de barro y se derrite con la llegada de las primeras lluvias ¿qué dice mi Cilia? que nos podemos dar el lujo en Venezuela con este perdón doy un café cafecito si la quiere si como no un guayoyo dale pues nos podemos dar el lujo aquí en Venezuela de presentar nuestros procesos electorales públicamente se transmiten yo tengo que felicitar a todos los medios de comunicación porque en verdad he visto en los operativos como están presentándole a la población la forma como votar el llamado a la participación y hemos visto el despliegue del Consejo Nacional Electoral de todos los trabajadores ya están instaladas todas las mesas es increíble la participación y de los acompañantes hemos visto también un gran despliegue porque nos damos ese lujo vienen acompañantes de todas partes del mundo a ver el proceso electoral y a ver la transparencia a ver lo que es el pueblo participando de manera masiva yo creo que eso es un orgullo desde Argentina un abrazo fraterno un orgullo desde Argentina ahí alguien escribía pero no vi el nombre escribía que Maduro quítate el bigote parece que te hubieras comido una vaca muerta nunca me hayan dicho algo un pilopo tan bonito como ese este bigote parte de la marca Zamorista yo soy Zamorista soldado del ejército de Ezequiel Zamora y ese es mi gancho dice Silia ese es el gancho como nos vamos a quitar el gancho buenas tardes mi presidente agradecido por sus aportes Rubén Alvarado señor presidente necesito su ayuda llamo Analdito vamos Nicola Victoria así bueno Johanna Romero estamos contigo Maduro faltan horas aquí me dice Berta cállate es verdad la mentira tiene piernas cortas pero me das la razón Berta me mandas a callar yo no te mando a callar a ti yo leo tu mensaje yo defiendo tu derecho a la libertad de expresión y me da la razón porque dice que las mentiras tiene piernas cortas nosotros tenemos una verdad la llevamos aquí es una verdad muy profunda porque nosotros los humildes venimos de luchas de toda la vida yo no soy de cuna de oro nosotros no somos de cuna de oro a nosotros no nos puso aquí el Fondo Monetario Internacional a nosotros no nos puso aquí el gobierno de Estados Unidos a nosotros no nos puso aquí la oligarquía de los apellidos los apellidotes nosotros estamos aquí porque somos de verdad somos un pueblo porque creemos en un pueblo que representamos una historia magnífica grandiosa por eso estamos aquí y creo que después del 20 de mayo de verdad estoy convencido lo estaba hablando con Cilia hoy en la noche o ayer en la noche perdón después del 20 de mayo hay que abrir un gran diálogo de reconciliación nacional un gran reencuentro nacional de los que pensamos diferentes de los que somos diferentes un gran diálogo para la reconciliación un gran diálogo para un acuerdo nacional de recuperación económica un gran diálogo de reencuentro de la nación venezolana un gran diálogo de perdón colectivo un gran diálogo de bendición colectiva un gran diálogo de toda Venezuela vamos a votar y el 21 de mayo convoquemos un gran diálogo de todos los actores políticos culturales espirituales sociales y económicos de Venezuela invitemos en el mundo a todos los que nos quieran ayudar y ser facilitadores de ese diálogo Venezuela necesita diálogo debate encuentro reencuentro no insultos no descalificaciones aquellos que les enseñaron a odiar durante estos 18 años desaprendan del odio y aprendan del amor es mi mensaje yo quisiera este mensaje mira yo quisiera tener como una varita mágica y tocar el corazón de todos ustedes los que odian los que nos odian y pedirle a Dios Dios mío dejen de odiar somos venezolanos somos venezolanas quien saca algo bueno del odio nadie en la vida saca bueno nada del odio ya basta yo no actúo en base a odio nosotros no actuamos en base a odio actuamos en base a un amor el amor a la patria el amor a Dios el amor al pueblo el amor a nuestros hijos el amor a nuestros nietos el amor a una causa el amor a lo que hacemos yo hago un gran llamado me atrevería más Jorge un gran llamado a un gran diálogo del amor de la reconciliación nacional cada quien en su posición nosotros los socialistas cristianos zamoristas bolivarianos y chavistas en nuestras posiciones con nuestra experiencia y nuestra visión y los que tienen posiciones diferentes vengan vamos pues no tengo miedo de estrechar las manos de cualquiera de quien venga no tengo miedo de darle un abrazo al que me odia no y pedirle a Dios que nos una de verdad tengo ese sentimiento muy profundo que dice Silvia si que tú ahora en este momento cuando decías que existimos somos de carne y hueso cuando pretenden desconocer al pueblo y lo que es la voluntad del pueblo mañana conversábamos en estos días mañana el pueblo lo que va a dar es una fe de vida cada uno que se presente ante el proceso electoral ante la urna votar por quien quiera votar está dando una fe de vida existimos y cada uno cada una está dando el ejemplo y después eso se va a sumar en millones millones que somos de carne y hueso y que decidimos fe de vida mañana 20 de mayo todos a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana con el toque de día nos vamos a votar un tipo llamado Julio Visego supuestamente ¿no? entonces pone Maduro comunista de los infiernos el demonio te va a llevar habrá que intentar mil veces si es necesario para que la gente que piensa así que le han envenenado la mente con el odio con la intolerancia con la violencia verbal abandone eso y venga el camino de la felicidad el camino de la felicidad es el camino de la tolerancia del compartir del nosotros del amor del respeto y del perdón ustedes han rezado el Padre Nuestro alguna vez ¿no? Padre Nuestro ¿no? que dice eh hágase tu voluntad a donar a los que nos ofenden a perdonar a los que nos ofenden mírate en Cristo Julio mírate en Cristo Julio mírate de frente Venezuela ya ganó digo yo Venezuela ya ganó ya ganó la democracia si ganaste tú compatriota ganaste tú joven que me ves que me oyes ganaste tú mujer creo en la mujer como la más maravillosa fuerza de la Venezuela democrática ganaste tú hombre trabajador hombre profesional hombre estudioso ganó Venezuela ya ganamos ganó Venezuela si la democracia ganó y si gana Venezuela ganamos todo vamos pues quedan once horas es inminente que se abran los centros electorales y vamos a votar con amor pido a Dios Padre creador que bendiga Venezuela que nos dé toda su fuerza y que mañana a las cinco de la mañana cuando ya lleguemos a los centros electorales y a las seis de la mañana cuando abran los centros electorales se abre el camino de la paz de la concordia y de la victoria de la democracia gracias a todos que viva Venezuela que viva que viva la democracia que viva hasta la victoria siempre venceremos venceremos gracias gracias